Hola, soy Patricia de Loro, soy la directora de servicios online en Vodafone España y esta tarde lo que vamos a ver es una sesión que se enmarca dentro del curso de redes sociales. Este módulo se llama Social Mobile. Evidentemente, todos sabemos que el crecimiento de redes sociales y del uso de la movilidad ha ido muy de la mano, pero si a esto le añadimos una capa de analítica y una capa de inteligencia, las posibilidades de innovación y optimización de las inversiones dentro de las empresas, las oportunidades se multiplican. Y estos son los diferentes ejemplos que vamos a ver en casos concretos de cómo podemos utilizar todo lo que las redes sociales y la movilidad ponen a nuestra disposición.